¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy el RetroModelGamer y bienvenidos de nuevo a Dark Souls Remastered. Bueno gente, en el primer capítulo de esta genialísima saga, hemos hecho el tutorial y hoy vamos a adentrarnos al burgo de los no muertos. ¿Vale? Así que amigos míos, vamos a continuar donde lo habíamos dejado con nuestro queridísimo Geralt, el marginado. Bueno, vamos a ver qué nos espera, hoy vamos a hacer varias cositas, tengo pensado de encargarme a un boss y vamos allá, ¿qué tengo? Bueno, este NPC, como habéis visto en el vídeo anterior, nos ha contado lo que tenemos que hacer y es tocar a las dos campanas de despertar. Una está en la ciudad infestada y la otra está aquí, en el burgo de los no muertos. Esto lo vamos a hacer a medida que vamos a avanzar, ¿vale? Pero hoy quiero hacer un boss, por lo menos, y luego hay agentes, pues ya se ve. Vale, vamos a continuar. Vale, humanidad. A ver. Vamos a continuar por aquí, por el santuario. Vale, aquí creo que hay algo. Bombas en primarias, las necesitaremos. Eh, vale, más. Aquí hay un NPC, chicos, que nos va a ayudar. ¿Vale? El cual tiene también una misión muy de suma importancia. Hola a todos, creo que no nos estamos acostumbrados. Soy Petrus de Torolund. ¿Y no hay negocio con nosotros? Si no, prefiero mantener una distancia, si posible. Bueno, todo de siempre. Que nos caiga todo el Cristo. No os preocupéis. Hola a todos. Realizo que he pedido que nos detenemos nuestra distancia. Pero también quiero que ustedes se ve que no es pensado en maldición. Aquí, toma esto. Bueno, moneda de cobre. Esto es para aumentar el descubrimiento de los objetos. Y nada más. Continuamos. Los milagros, chicos. Esto es muy importante. Bueno, primero vamos a tener que hacer el pacto. Que el pacto de esto, de los de Toro, no es el pacto de la blanca vía. Esto es de los clérigos. No nos vamos a hacer un clérigo, gente. Solo que yo quiero tener de momento un milagro. Que es el de curación. Que nos va a venir muy importante en caso de que estemos en peligro. Vale. Vamos allá. El pacto establecido. Ahora, déjame compartir mis milagros. Solo su efectividad ultima será determinada por tus esfuerzos y tu fe. Vale, chicos. Primero, haciendo esto. Pocarse de hombros. Y aquí tenemos por los que son los milagros. Vale. Estos, gente, van a necesitar todos fe. Vale. Que es la estrellita que habéis ahí. Vale. Pues tenemos extracto de gran curación. Requiere 14 de fe. El regresar. Que esto es el que nos envía a la hoguera. La última que descansamos. Fuerza. Esto es que provoca una onda expansiva. Y nos quita a los enemigos de encima. Buscar orientación. Esto es para orientarnos en el juego. Esto yo, gente, no lo voy a coger. Porque me parece una tontería. Y luego tenemos el de curación. Vale. El de curación. Este es el que voy a coger. Me cuesta cuatro mil almas. Que es una locura. Y lo que vamos a necesitar. Para poder usar estos milagros. Son los talismanes. Vale. Estos son importantes. Voy a cogerme el normal. Que me cuesta a mí. El de Torolón no lo voy a coger. Porque me da absolutamente igual. Y cuesta más. Dice. En medio para lanzar milagros de los dioses. Este talismán solo se entrega a los clérigos. De mayor rango de Torolón. Su elevado ajuste de milagros. No depende de la fe. Gracias a su protección divina. Bueno. Oye. Así que, gente. A por almas. Vamos allá. Vale. Esto es para usar los gestos. Aquí los tenemos. Ah. Antes de nada. Voy a mandar un saludo a todos. Bueno. Vámonos. Esto se va a poner interesante. Antes de nada. Antes de nada. Antes de nada. Vamos a coger unos objetos. Que me acabo de venerar ahora la mente. Vamos a coger un arma. Y creo que hay un talismán. Si no me equivoco. Vale. Están subiendo por aquí. Vale. Un arma. Aquí nos encontramos. Y ahora mirad. ¿Ves ahí? Vamos a hacer esto. Lo damos. Nos quedamos aquí. Y nos bajamos. Vale. A ver. Aquí tenemos. Orbe del ojo rojo roto. Esto, gente, es para el multiplayer. ¿Vale? Pero esto no lo vamos a usar. Que esto es. Dice. Ojeto de juego en línea. Invadir otro mundo. Los juegos no podemos usar este objeto. Acaba con el maestro del mundo que has invadido para conseguir humanidad. El orbe del ojo rojo roto permite imitar temporalmente esta habilidad exclusiva de los espectros oscuros de Kainz. Bueno. Esto, gente, lo podemos vender. Yo no voy a jugar online. Claro. Y eso. Eso lo podemos vender. Por otra cosa. Vale. Aquí. Talismán. Ya nos ahorramos mil armas, chicos. Y estrella de la mañana. Estrella de la mañana es una armita. Que esta. Ah, mira. Pues tomo la fuerza. Ya. Lo que pasa es que esta. Mira. Lo bueno que tiene esta es que provoca hemorragia. ¿Vale? Que es el cosito. Sin embargo, que veis con 300. Y eso es la hemorragia. Es buena. Pero. No hacemos mucho daño con ella. ¿Vale? Pero la tenemos ahí. Aquí tenemos. Ah, mira. Pues el talismán podemos llevarlo. Callao. Uh. Maravilla. Pongo aquí. Donde está el escudo. Y listo. Eh. Más. Esto nada. Esto nada. Bueno. Pues esto, gente. Vale. Y aquí. No sé si era una protección divina. Ah, no. Hueso de regreso. Bueno. Hueso de regreso, gente. Es lo que nos permite. Volver a la hoguera. ¿Vale? Es lo que nos permite volver a la hoguera. Aquí está. Vuelve a la última hoguera usada para descansar. Un gasto. ¿Vale? Aquí hay otro cofre. Que no me acuerdo lo que es. La esmanda yo. Esto es para que. Se lo lanzamos a los enemigos. Y también ellos nos lo pueden lanzar a nosotros. Y esto es lo que nos impide curarnos. Así que. Cuidadito con ello. Vale. Esta zona es un poco chunga, eh. Así que vamos a salir corriendo. ¿Vale? Porque aquí hay esqueletos. Y los esqueletos nos meten en monarquías. Y esto ya viene uno. Ahí yo voy a correr. Lo siento, amigos. Vale. La casita, guapo. Bueno, gente. Comenzamos. Vamos para arriba. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Olita. Bueno, gente. Tened en cuenta que vamos sin armadura, eh. Con lo cual, vamos a sufrir. Hola. ¡Hala! Con la espalda. ¡Pum! Bueno, bien, chicos, ¿no? En el momento bien. Tengo un problema. Vale. ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué te acabo de hacer, hijo mío? ¡Pum! Vale. ¡Arma no muerto perdido! A ver. Voy a ver aquí cómo se soltaba. Vale. A ver. Vale, chicos. Aquí mucho cuidado, eh. Al soltar, que nos podemos matar. Vale. Aquí hay un objeto que no es importante, pero os lo recomendaría, así que estéis en una zona muy chunga, que es esto. Anillo del sacrificio. Dice. Este anillo místico se creó en un sacrificio consagrado a Belka, diosa del pecado. Su portador no perderá nada al morir, salvo el propio anillo. Está aquí, claro, ¿no? Proseguimos. Vale. A ver. Después de esto, vamos a continuar. A ver. Que nos separa hoy. Que nos separa hoy. Vale. Otra arma no muerto perdida. Vale. ¿Cuántas tenemos? Cuatro. Vale. ¡Bravo la vida! Vale. Gente, recordad que tenemos la... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vide! ¡Haya la de maestra! ¿Qué bueno por esto para abrir esta puerta? Pues nada. Continuamos. Pero sí que puedo abrir otra. Que estamos adelante. Vale. Luego míos, el burgo de los no huertos. ¡A dormir! Olé, qué mal. ¡Hala! ¡Hasta cita! ¡Uy, ese! Que viene por ahí detrás. Gran arma no muerto perdida. Bien. ¡Venga, venga! Estoy aquí. Estoy aquí. Venga. Tírate. ¡Bien! ¡Hala! Contesto. Vale. ¡Hola! ¡Buenos peor! Ahí hay algunos que están colgados. Pero vamos a dejarlos tranquilos. Vale. Vamos a coger esto. Otra mitad. Y a ver. ¿Cómo continuamos? ¡Uy! Hemos llegado tarde. ¡Toma! Ahí sí que te llego al rango. Vale. A ver. ¡Pum! Y pum. ¿Qué te lo quedas tú? Vale. ¡Pum! ¡Hala! Acá está todo. Vale. ¡Basura! Esto nada. Esto nada. Bueno. Y aquí. Objetito que vamos a coger. Otra humanidad. Genial. Genial. Vale. Proseguimos. Proseguimos. A ver. Aquí hay uno. A dormir. ¡Uy! A ver qué nos toca. ¡Bueno! Cinto de guerrero hueco. Vale. Esto es un pecho. Me equivoco. Ah, no. Pues lo voy a poner. Bueno. Algo de protección. ¡Momento! Pasaba la niebla. Aquí no hay nada. Otra mitad. Vale. Por ahí no podemos saltar. Hay que buscar otro modo. ¡Claro! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hola, dragoncito! Eso no nos lo vamos a encontrar más adelante. Quedáis avertidos. Más bien yo quedo avertido. Vale. A ver. ¡Cuidado! Y hay uno que nos dispara flechas. ¡Eh! ¡Muy bien! Otro que viene aquí también. ¡Vale! ¡Ya nos ha perdido! ¡Hola! Voy a ver qué me das. ¡Empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! Vale. Otro kilo, ¿eh? Yo lo tengo en ningún problema. Vale. Ahí hay una obera. Vamos a tocarla. Oguén importante, chicos. De momento, vamos a dejarla ahí. Porque si morimos, vamos a reparar de la llego. ¿Vale? Vale. Estos, de las lanzas. Estos, cuidadito que hacen daño. Adiós. ¡Hola! Venga. A ver, ¿qué me das? Bueno. Bueno, bueno. Ah, es el otro. A ver. Eso. Bueno. Bastante bien. Me parece bien. 13, 8, 8, 6. 13, 8, 6, 8. Pesa un poco más. Bueno. A ver. Aquí hay uno. Venga. Dale ahí. Vale, chicos. Aquí tenemos a un mercader. Que nos va a ayudar. Y que si nos matamos. Tiene un arma muy buena. Que estoy usando yo en el del ring. Y ya os lo subiré yo. Porque yo en ese juego estoy más perdido que perdidí. Pero bueno. A ver. A ver. A ver. Esto es. Esto es. Los dedos secos. Estos son para. Para esto. Para el multiplayer. O sea. Ponida guía naranja. Esto es para dejar mensajes en el multiplayer. Nada más. Y eso. Luego nos vende. Llave de la residencia. La voy a coger. Tenemos. Mortel de reparaciones. Y cajas y fondos. Las cajas y fondos. Esto es como los cofres. Para ordenar nuestras cosas. En las hogueras. Y luego. El mortel de reparaciones. Que esto nos permite reparar las armas y las armaduras. Importantísimo. Que lo llevéis. Vale. Luego. De armas. Pues nos vende. Cositas. 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 Vale. Pues tenemos. Daga. Espada corta. Limitarra. Estoque. Hacha de mano. Garrote. Que lo llevamos. Garrote reforzado. Este es bueno. Porque también mete hemorragia. Cuidado. Lanza. Arco corto. Arco corto. Lo vamos a necesitar. También. Lo vamos a necesitar. Escudo. Vamos a ver este. 88. Nada. Bueno. Aquí tenemos otros escudos. El heraldo. Este es bueno. Porque. Nos reduce todo el daño físico. Vale. Y que más. Y escudo alrededor del guerrero. Nada. Este es bueno. Llevarla. Por si acaso. Luego flechas. Y armadura. La armadura principal de todos los juegos RPG. Gota de mayo. Vale. Gente. Yo me voy a pillar la llave de la residencia. Vale. De momento. Gracias. Gracias. De nada. Sí. De nada. Luego. Vamos a usar las almas. Tenemos. Seis. Y una. Gran alma. Vale. Esta nos dan doscientos. Creo. Vamos a usar las todas. Sí. Doscientos por seis. Mil doscientos. Vale. Y. Vamos a usar. La otra. La otra. Vale. Más. ¿Qué podemos comprar ahora? Con dos mil almas. Una va a ser. Comprarme. El escudo. Y otra. El arco. Voy a comprarme el arco. Aunque no tengamos flechas. Pero con los restos de armas que me quedan. Voy a pillarlas. Vale. Así que. Esos. Cincuenta. Estas son caras de narices. Flecha madera. Flecha normal. Diecinueve. Un momento. Vale. Chicos. Vamos a ir ya. Un pelín almas. Vamos. Esto. De carete. Vamos a ir por aquí. Subiendo el nivel. No os preocupes. Que vamos a subir. A ver. Chicos. Son tontos. Uy. Chicos. 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 Vamos a ir por esta escalera. Y vamos a ir. A poner un objeto. Que está. En la casa. Donde pasamos antes. Vamos a coger esto primero. Y alojadizo. Maravilla. Y vamos a soltar para ahí. Muy bien. Vale. Por aquí. Y aquí. Kikikikiki. Aquí. Ballestina. La lejera y perna normal. Ballestina gente. La necesitaremos. O puede que no. Pero se sale. Vale. Pero seguimos. Vamos a hacer una cosa. Antes de nada. Voy a cogerme. Uy. Aquí me lo sé. Vamos. La humanidad. La bomba incendiaria. De momento. Vamos a ir. Mirar esto. La puerta se abre. Y obtenemos. Un subo de madera. Que esto. No nos defiende. Nada. Vale. Vamos a tocar la puerta. Vamos a ayudar. Vale. ¿Cuántas ganas necesito? Mucho cintas. 11. Vale. Pues nada. Vamos a ayudar. A ver. No os preocupéis. Por las humanidades. Que también las conseguimos. A base. De encontrarlas. Pero también las conseguimos. Derrotando a los enemigos. ¿Vale? Así que no os preocupéis. Por ahí. Es que se palmean. Vale. ¡Uepa! Pero se necesitaron todos. ¿Te cuesta? ¡Venga! A dormir. No me dais nada. A ver. Pendejo. Un poquito. Por la espalda. Un golín. ¡Pum! A dormir Vale, bien Un poquitín, conseguimos A ver A ver Bueno, bueno A ver, a ver, a ver, relajémonos un poco Vale 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 Amigón Por aquí no podemos ir Mirad, eh Tenemos una humanidad A dormir, carajo A dormir A dormir, carajo Mira A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir Bomba incendiaria negra También importante Creo que me la voy a cambiar Yo no creo, que es bueno Vale Con fuego no arregles nada, eh Bueno, me quemáis Bueno A ver A ver Esto por aquí Vamos a eliminar estos Este Este ya llevamos al masel Lo sube de nivel A dormir A dormir Bueno, adiosito Almano muerto Perdido Almano muerto Vale Vamos a tomarnos un esposo Que nos instale Vale A ver Han soltado Han soltado nada de la armadura, eh Ya me estoy poniendo los nervios Madre mia, que malos sois Eh, vamos a cargar los primeros a estos Hola 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 Anda Panoli Joder hermanos Hoy no me estoy en nada Desgraciados A ver Oh oh Me ha casado Bueno Eso si que no me lo esperaba Vale Vale Vale, vamos a coger ese cofre Que para eso He cogido yo la llave de la residencia Me abre esto Y abre también alguna puerta mas Que ya os diré cual Vale A ver A ver Mirad Resina De pino Dorada Esto gente Imbulle nuestras armas A electricidad Vale Eh, bien Vamos a ir hasta aquí Un momento Vamos a cambiar Eh Esto Mirad Que enemigo mas guapo ya hay Como nos reviente Vamos Empezamos bien Vale Vale Este es un caballero Negro Estos son los que Acompañaron A nuestro Queridísimo Win Al horno De la primera llama Vale Estos son seguidores suyos Y tenemos que eliminarlos ¿Vale? Ahora Lo importante Lo importante es este enemigo Gente Que hace mucho daño ¿Vale? Pero Hay que pillarle la espalda Es que no le hago nada A ver A ver Vamos a luchar Por aquí contra él A ver Hay que pillarle la espalda Ya no le hago una mierda No le hago una mierda No le hago una mierda Y eso también me ha dolido ¡Pero bueno! ¡Aguan 10! ¡Fuera! ¡Ahora no, eh! ¡Ahora no! ¡Alo! 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 Un poco más que nunca vienen mal, ¿a gente? ¡Venga, pesadín! ¡Muélete ya! ¡Vaya que me das! ¡Vaya que me das, eh! ¡Va! ¡Va! ¡Mierda! ¡Vaya puta mierda! ¡Me acabas de dar! ¡Wow! ¡Eeeh! ¡Eh! Con mi otro personaje me daba el espadón, ¿eh? Que con ese espadón, gente, el que llevaba, me pasé yo el juego Os lo aseguro, ¿eh? ¡Os lo aseguro! Vale. Vamos a coger el objeto. Este es un anillo, ¿vale? Este es un anillo, mirad. Anillo, lágrima, piedrazo. ¿Vale? Dice. A ver. La rara gema llamada piedra lágrima posee la extraña habilidad de percibir la muerte inminente. Esta piedra lágrima azul de Catarina aumenta la defensa de su portador cuando está en peligro. Dice, aumenta la defensa con puntos de salud bajos. Bueno, amigos, ¿qué hacemos? ¿Avanzamos? O nos largamos a hoguera y subimos de nivel. ¿Qué parece? Creo que voy a subir de nivel. Me está apetitiendo. Eh, no me voy yo. Vale. Y recargamos los estos porque con el maquillaje que hemos tenido, no me gustó nada. Vale, vamos a la hoguerita. Vamos a darnos la huelquita. Vale, 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 vale. Vamos a subir de nivel. Vamos a ir ya a full. Vamos a ir ya a full. Vale, esperemos. ¡Ostia! Mira. Tres manos nuevas de aprendizaje, chavales. ¡Madre mía! Voy a poner a 12 para llevar una más. Eh... La destreza. Y vamos a ir con vitalidad. ¿Vale? Vale, genial. Eh... Perfecto. ¿Almitas te cojo? Bueno, tengo una. No voy a ser de nada. Bueno. Bueno. Me está dando... ¿Veis ahí como está...? Ya no recibimos daño, eh. Es por el desnudo. Porque nos defiende 100% del daño físico. Venga, a ver si me contáis algo de armadura. Venga. A ver. 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 A ver si te voy a poner guapo. A ver si te voy a poner guapo. No. No la cabe. Ah, no. Alá. El idiota. Vale, bien. Proseguimos. Vale, chavales No Bien Uy, esa estocada Uy, uy, uy Ojo Alza de guerra Yo creo que necesita fuerza Uh, pues no Nos la llevamos 105 Lo que pasa es que es un poco lenta Buena, ¿no? Esto sí que va a hacer A ver A ver, chicos No Creo que te dice Y te dice daño Vale Dos humanidades No había, ¿no? Uy, espera Espera, espera ¿A dónde va? Bueno Ay, que se cae Me ha caído, hijo Vamos a cambiar ya Bueno Eh, ya tengo sosilletes Y me estoy cansando No Joder No nada No sale Necesito defensa ahora Ah, Dios ¿Qué la vio? Sí, la mierda No lo quité Vale Vale A ver Hostia No creo que la había estigado Vale Siguiente Por favor A dormir Eso no me ha gustado Vale Vale A ver Vale, genial, chicos Nos estamos acercando Mira, creo que con la llave maestra Puedo abrir esta ¡Hombre! Vale Esto, gente Nos lleva a un atajo ¿Vale? Pero no vamos a ir No vamos a ir de momento Vale A ver Eh Podemos que llegue a ir Pero vamos a sufrir Pero os lo digo ya Vale Vale A ver ¡Gar! ¡Gecko! ¿Dónde vas? Titanita titilante Uy, gente Esta es de la buena De la buena Esto de las titanitas Es lo que nos sirve Para mejorar las armas ¿Vale? A ver Vamos a separar aquí Aquí no veis nada Pero aquí hay un boss ¿Vale? Vamos a subir arriba Porque hay unos enemigos Que nos van a tocar luego Las pelotas Durante el combate Vamos a acabar con ellos Que son dos caballeros De estos Huecos Que nos van a empanar Hombre Que nos esquivaste Capullo A dormir Y ahora A ver si veis algo Que yo creo que no Bueno Es que está ahí Encima de la torre Y no se le ve Pero allí Está el boss Hay varias maneras De matar a este Que este A veces al esquivar Ir a por el precipicio Que hay para ahí Y muere solo Y la otra Es que cuando ya salga Nos subimos hacia arriba Y le caemos en sí ¿Vale? Para hacerle más daño Mira Aquí viene El demonio del Tauro Míralo Hola Hola Ay ¿Qué te pasó? ¿Qué le hago a esto? Tía ¿Qué? ¿Qué? Mira Me coge Hola Hola Venga No, no La fuerza tienes Me coge No, no 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 Uy, si me llega a dar eso Amigos Ala, cállate Empezado Uy, mitad de vida, eh Hola, compañero Uy, perdido Eh Ay, cabrón Victoria Bueno Tres mil ormitas Señoras y señores Bueno Bueno, bueno, bueno Hay que ir a subir de nivel Obviamente Vale Eh, vamos a seguir un poco Vamos a desbloquear un Un atajo que nos va a llevar a la hoguera, ¿vale? Vale, la mitad por aquí Por esta puerta, gente Si la abrimos, vamos a ir a la parte baja del burgo ¿Vale? Pero no tenemos la llave Así que hay que seguir Vale Este es un NPC Muy Muy Importante ¿Vale? Avisados si estáis Ah, hola No te ves No te ves No te ves No te ves Soler de Astora Adherente del Señor de la Sala Ahora que no No he venido He venido a esta gran tierra El lugar de El Señor de Para buscar a mi propio hijo ¿Vale? 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 No necesito esconder su reacción Yo entiendo ese look a veces Bueno amigos Este es el Soler de Astora Es digamos A ver Devoto del Señor de la Luz Solar Que es el Devoto de Wayne ¿Vale? Wayne es el Señor de la Luz Solar ¿Vale? Que os quede claro Y este digamos que es su su primogénito ¿Vale? Y este tiene una misión que es buscar su profesor ¿Vale? Es una cosa muy rara Pero este La quest de Soler de Astor es muy importante que la hagamos porque si la hacemos bien Si la hacemos bien nos va a acompañar hasta el final del juego ¿Vale? Así que tenedlo muy en cuenta Con este nos lo vamos a encontrar en varios lugares ¿Vale? Así que no os preocupéis Vamos a hablar un poco más ¡Ajá! Así que no te asusté Tengo una proposición si tienes un momento ¡Claro! Acepta tu tópez Nos va a pedir ayuda Vamos a aceptarla Vale Salponeta de señal blanca Esto amigos míos nos permite invocar a los NPCs para que nos ayuden ¿Vale? En ciertas zonas ¿Vale? Importante que la tengamos Si no lo ves, es que nos tienes ojos. Vale, ¿qué es lo que quiere decir Soler con eso? Pues que antes nosotros, cuando estábamos en el refugio, éramos huecos. ¿Eh? Y no teníamos ojos. Con lo cual, ahí, lo que dice Soler es que si estamos en ese estado, no podemos invocar. Pero, si estamos en el estado, estamos ahora, en humanos, ahí sí que podemos invocar. ¿Vale? Que os quede claro, porque es muy importante. Que lo tengáis muy en cuenta, porque si estamos huecos, no podemos invocar. ¿Vale? Proseguimos. Mirad que va a venir aquí. ¡Hola! No vamos a poder avanzar hasta allí, porque hay una hoguera. Así que, vamos a tener que tirar por aquí abajo. ¿Vale? Vale. A ver, por aquí es por donde tenemos que seguir. ¿Vale, amigos? Que esto vamos a seguir en el próximo vídeo. ¿Vale? Lo primero, vamos a guardar... A... Vamos a subir de nivel. Y... Al próximo vídeo vamos a hacer otro plus. ¿Vale? Vale, amigos míos, vamos a subir... A ver, tenemos mil almas. Mil necesarios para subir. Y tenemos cinco mil. Vamos a subir tres niveles. Vale. Pues vamos a subir fuerza. Aguante. Lo único importante. Y voy a subir un punto la fe. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? Vale. Pues ahí, de un punto la fe. Y... Vamos a... La tazada. Vamos a usar otra alma que tenemos aquí. Bueno, dos. Dos anteriores. Vale. 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 Dos mil. Vamos a subir los niveles. ¿Vale? Va a ir, sepa, vitalidad. ¿Para vitalidad? Sí. Vamos a ir para vitalidad. Vale. Perfecto. Y ahora, con el resto de almas que tenemos... Vamos a comprar al mercader este... Eh... Unas cuantas... Flechas. ¿Vale? A ver. Amigo mío. Fuera. Fuera. Joder. Otra vez. Que el tío es limpio. Ay, pobre Dios. ¡Pum! A ver. Vamos a comprarle flechas a este... Hombre. A ver, algo más. Tenemos el portero de reparaciones que nos cuesta 3.000. Vamos a pillar los pa' más adelante. Pechitas. ¿Cuántas podemos? ¿93? ¿93? ¿93? Porque vamos a hacer una cosa más adelante con el mundo. ¿Vale? Bueno, amigos. Bueno, amigos. Os voy a enseñar además cómo conseguir una de las mejores armas que podéis llevar a principio de juego. ¿Vale? Nos va a explicar en el próximo vídeo. ¿Vale? Así que, amigos míos. Nos vamos a volver a... Y vamos a dejar el vídeo por hoy. Bueno, gente. Voy a haceros un resumen. Hoy... Hemos descubierto el mercado de este. Que yo lo voy a matar para más adelante. Que no nos importa. Y... Y luego... Y nos hemos cargado a un boss. Al demonio de la Tauro. De momento... No hemos muerto. ¿Vale? No hemos muerto. Pero aquí ya a medida que ya vamos a ir avanzando... La cosa se va a poner más difícil. ¿Vale, amigos? Así que... Me despido de vosotros. Y os mando un saludo a todos. Y Gerard también. Obviamente. Y bueno, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo de Dark Souls y Master. ¡Hasta pronto, gente! ¡Cuidado!